Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña Y entonces los trabajadores fueron a decirle al amo Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha Y cuando llegue la cosecha diré a los cegadores Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla Y luego almacenen el trigo en mi granero Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este texto habla de la paciencia de Dios para con nosotros Y muy en especial para los que somos malos Nos da el tiempo necesario para que nos arrepintamos Y no suframos la suerte de la cizaña Es decir, de esa forma como se pretende presentar en ocasiones el trigo Pero no es más que un zacate grande, eso es la cizaña En una ocasión con un agricultor que cultivaba sus campos con trigo Había dentro de los campos con trigo algunos lunares más verdes que el resto del trigo allí Y me dijo el agricultor Esa es la cizaña, esa es la cizaña Es un pasto grande que fácilmente puede confundirse con el trigo Sin embargo, mientras que el trigo madura Se dora, se hace dorado Se seca para desprender luego los granos de trigo de las espigas Aquel zacate permanece Por eso es más fácil ya en el tiempo de la cosecha Distinguir la cizaña, arrancarla y arrojarla afuera Por eso entonces, aquí se pueden comprender algunos detalles de la parábola En el crecimiento de las plantas Podremos confundirnos algunos con otros Sin embargo, en el momento de la cosecha Se va a ver claro quién sí produjo fruto Como es el trigo Y quién no, a pesar de parecer trigo Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta